¡Suscríbete al canal! Estas son las que presentan la siguiente forma ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a cero Se llaman de tercer grado porque el término que está elevado a la mayor potencia es el que se encuentra al cubo De ahí que es un número 3, de ahí entonces que es ecuación de tercer grado Como la idea de estos videos es aprender a utilizar la calculadora, vamos a proponer el siguiente ejemplo Digamos que tenemos la siguiente expresión matemática, la siguiente ecuación x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 Todo esto igualado a cero De ahí observamos que tenemos en esta ecuación una sola incógnita Es decir, la incógnita es x Y tenemos diferentes constantes asociadas a la incógnita en algunos términos En este caso por ejemplo tenemos que la constante a en este caso es 1 b va a ser menos 6, c va a ser 11, d va a ser menos 6 De ahí entonces ya que conocemos esto, ahora si podemos utilizar la calculadora La idea es que para poder resolver ecuaciones necesitamos ingresar a un modo especial Para ello, bueno, encendemos la calculadora Accedemos al modo utilizando el botón mode en inglés Lo presionamos 3 veces, 1, 2, 3 Hasta que nos aparece este pequeño menú La opción que nos importa es la que dice EQN, la número 1 Que es la que nos permite resolver ecuaciones Entonces presionamos el número 1 Es muy similar a como resolvimos las ecuaciones de segundo grado Y aquí la calculadora nos pregunta cuántas incógnitas tiene nuestra ecuación Nouns En este caso nuestra ecuación Tiene solamente una incógnita Recordemos que es la x Entonces En esta opción No es que la saltemos Sino que pasamos al siguiente menú Por default la calculadora va a tomar Que nuestra ecuación siempre va a tener al menos una incógnita Entonces aquí nos pide si tiene 2, 3 En nuestro caso solamente tiene una Entonces le damos botón A la derecha al botón replay Entonces le damos clic Y aquí nos pasa al siguiente menú En este otro menú la calculadora nos está preguntando De cuántos grados es nuestra ecuación Como es una ecuación de tercer grado O sea el mayor exponente está al cubo Entonces seleccionamos la opción número 3 Entonces le ponemos 3 Y en este momento Ahora si la calculadora ya está definida Para poder resolver ecuaciones de tercer grado Ahora lo único que nos falta es simplemente empezar a ingresar los valores Teníamos entonces que el valor de A Recordemos Este va a ser A Va a ser 1 B va a ser menos 6 C va a ser 11 Y D va a ser menos 6 Entonces simplemente tenemos que ingresar los valores Entonces teníamos A Va a ser 1 Entonces presionamos 1 Y le damos igual para que se ingrese el valor B Va a ser menos 6 Entonces ponemos menos 6 Igual C va a ser 11 Entonces presionamos 11 Y le presionamos igual Y D va a ser menos 6 Es el último término Menos 6 Entonces le damos igual Una vez que la calculadora ya nos dio los resultados Los voy a presentar en la pantalla Para poder ver todos los diferentes valores Que satisfacen esta ecuación Simplemente nos desplegamos con el botón replay Hacia arriba o hacia abajo Recordemos que las ecuaciones cúbicas Van a tener 3 posibles resultados 3 posibles valores que resuelvan la ecuación Aquí tenemos que el primero es 3 El segundo es 1 Y el tercero es 2 Entonces vamos a colocar aquí los valores Teníamos que el primero era 3 El segundo era 1 Y el tercero era 2 Si queremos Bueno Esto ya es Como cualquiera pudiera desearlo O como quieran Pueden tratar de resolver la ecuación Simplemente sustituyendo los valores Para comprobar que la calculadora Está dándonos un buen resultado Realmente las calculadoras nos equivocan Vamos, los que nos equivocamos somos nosotros Al momento de ingresar malos valores O tener un mal razonamiento en el planteamiento del problema Entonces vamos a colocar aquí Entonces sería 3 al cubo Menos 6 Esto elevado 3 al cuadrado Más 11 Por 3 Menos 6 Todo esto debe ser igual a 0 Entonces vamos a ver el primero No dice que Bueno Ah, otro detalle Si quieren salirse del modo de resolución de ecuaciones Lo que tienen que hacer es Darle click a la opción shift Clear Y nos va a desplegar esta pantalla Esta pantalla es la de limpieza Y nos pregunta ¿Qué quieres limpiar? ¿La memoria? ¿Los modos? ¿O todo? Le voy a poner aquí todo Me da igual Le presiono igual para que tenga efecto el comando Y otra vez la calculadora ya está como en el modo default Donde yo puedo realizar cálculos Entonces aquí tenemos el primer término Entonces tenemos 3 al cubo 3 al cubo 3 al cubo es igual a 27 Entonces tenemos aquí 27 menos 6 por 3 al cuadrado 3 al cuadrado Obviamente es 9 Más 11 por 3 Que es 33 Menos 6 Igual a 0 Seguimos con las distintas operaciones Tenemos 27 Menos por más nos da menos 6 por 9 Menos 6 por 9 Nos va a dar menos 54 Más 33 Menos 6 Igual a 0 Entonces aquí simplemente nos faltaría realizar la operación Entonces tenemos 27 Perdón 27 menos 54 Más 33 Menos 6 Le damos igual Y nos dice que es 0 O sea el resultado de la operación es 0 Entonces al momento de realizar la operación que tenemos aquí Tenemos como resultado que 0 es igual a 0 Con lo cual obviamente comprobamos que nuestro calculador nos dio el resultado correcto Bueno este va a ser el primer video de una serie de otros ejemplos de como resolver ecuaciones de tercer grado Espero que les haya de mucha utilidad Y nos vemos Hasta la próxima Para más videos del tema busquen las listas de reproducción del canal Y no olvides compartir este video con tus amigos Adiós Hasta la próxima Gracias.